Muy buenas amantes y seguidores de los seres supremos, en el vídeo de hoy voy a tratar de proporcionarles una guía de lectura completa de la serie de volúmenes de la novela ligera de Overlord, ya que hay algunos fans que desconocen que hay más material aparte de los volúmenes de la novela ligera, así que esperamos que con este vídeo conozcan todo el material existente sobre el mundo de Overlord. Pero antes de empezar tienen que saber que esta gran obra vio sus inicios en 2010, siendo una novela web cuyos capítulos eran subidos de forma online en el blog japonés Arcadia. Esto tarde la web novel también fue subida a la página de Josetsuka Ninaro donde atrajo una gran cantidad de lectores y seguidores. Esta fue la primera versión de Overlord que el autor concibió. Cabe mencionar que el seudónimo del autor por esos años era Muchimuchi Puririn. La web novel está dividida en dos partes, la parte 1 con 98 capítulos y la parte 2 con 29 capítulos, dándonos un total de 127 capítulos. En simples palabras, la web novel se podría considerar el borrador para la novela ligera. Fue en 2012 cuando teniendo una gran cantidad de lectores llamó la atención de Enterbrain, una empresa editorial. Siendo una división de Kadokawa, llegó a un acuerdo con el autor para convertir Overlord en la novela ligera que todos conocemos. La transición de Overlord de novela web a novela ligera fue remarcable ya que, aunque la historia no fue modificada enormemente, sí hubo cambios entre ambas versiones. Al contar con el apoyo de una empresa, se tuvo que hacer revisiones a lo plasmado en la novela web para mejorar ciertos aspectos de la narrativa, poniendo a un editor a verificar este apartado y Zoobin es llamado para ser el ilustrador oficial de la novela ligera. También se agregaron nuevos personajes y se amplió ciertas áreas o se descartaron o cambiaron para el formato de la novela ligera. A esta altura, el autor decidió cambiar de seudónimo para ser conocido como Kugane Maruyama, ya que su antiguo seudónimo no era el apropiado para utilizar en la novela ligera. Desde entonces, es así como se le conoce al autor. Maruyama estuvo pendiente de escribir los nuevos aspectos de la historia para la novela ligera, mientras al mismo tiempo, seguía publicando los capítulos de la novela web a intervalos regulares de tiempo. Sin embargo, a finales del 2014, Maruyama tomó la decisión de abandonar la novela web, ya que debía estar centrado al 100% en la novela ligera. Fue en este año donde se empezó a publicar el manga mensual de Overlord y en 2015 se estrenaría la primera temporada del anime de Overlord. La segunda y tercera temporada llegarían en 2018. Luego de explicar lo anterior, se debe considerar a la novela web como una versión totalmente diferente de la novela ligera. Este vídeo estará orientado solo a la historia de la novela ligera y de los otros medios donde se expande más el lore de la narrativa de la obra. La novela ligera está compuesta por una serie de volúmenes, siendo libros disponibles en versión físico o digital. Actualmente hay 14 volúmenes disponibles. El primer volumen se publicó el 30 de julio del año 2012 y el último volumen publicado hasta el momento es el decimocuarto, liberado el 12 de marzo de 2020. Estos volúmenes son la línea principal de la historia. Durante el periodo de tiempo de las publicaciones de los volúmenes también salieron otros medios de entretenimiento orientados a Overlord, siendo los tomos del manga, extras, DVDs y Blu-rays del anime y CD dramas. Por estos medios se amplió mucho más la historia abordada en la novela ligera, tomando cierta importancia si se quiere leer y conocer de forma más completa la historia. Bueno, para la guía de lectura de este vídeo vamos a tener que dividir todo el material de Overlord en tres partes. Primero, los 14 volúmenes de la novela ligera publicados hasta la fecha. Segundo, los 9 CD dramas lanzados como material especial y tercero, los 7 extras o especiales publicados hasta el momento. Todo lo mencionado hasta ahora entra en el canon de la novela ligera exceptuando dos cosas. Primero, la novela web claramente no tiene relevancia aquí al ser otra versión diferente a la historia de Overlord que conocemos. Segundo, el extra de la princesa vampiro del país perdido es una historia alternativa, o también conocido por el nombre de What If. Esta historia nos plantea el que hubiera pasado si, en el comienzo del volumen 1, la llegada de Momonga el nuevo mundo, hubiera sido alterada de cierta forma o si se hubiera dado de forma distinta a la que conocemos. Con todo esto, o sea con los tres puntos que remarqué antes, es lo que vamos a acomodar cronológicamente para armar la guía de lectura. Primero, voy a ordenar los 14 volúmenes cronológicamente conforme la narrativa, ya que tenemos que acomodar el volumen 8, que según su narrativa, transcurre o se sitúa antes de los eventos del volumen 5. Ese sería el único cambio en el orden de los 14 volúmenes, por lo que el orden sería el siguiente. Volumen 1, El Reino Muerto. Volumen 2, El Guerrero Oscuro. Volumen 3, La Valkiria Sangrienta. Volumen 4, Los Héroes Hombres Lagarto. Volumen 8, Los Dos Líderes. Volumen 5, Los Hombres del Reino Parte 1. Volumen 6, Los Hombres del Reino Parte 2. Volumen 7, Los Invasores de la Gran Tumba. Volumen 9, El Lanzador de Magia de la Destrucción. Volumen 10, El Gobernante de las Conspiraciones. Volumen 11, El Artesano Enano. Volumen 12, El Paladín del Reino Sagrado Parte 1. Volumen 13, El Paladín del Reino Sagrado Parte 2. Volumen 14, La Bruja del Reino Caído. Lo siguiente son los extras. Primero, El Especial Año 2138. Segundo, El Prólogo Parte 1 y Parte 2. Tercero, El Emisario del Rey. Cuarto, Drama de las Tres Damas. Quinto, Charla entre Chicas. Sexto, Día de Pleiades. Y séptimo, Ambición de Ainz. Como ven en la imagen, el especial año 2138, es un extra corto del manga, que describe cómo era el mundo donde vivía Satoru Suzuki, describiéndonos cada aspecto de su sociedad actual, su economía, medio ambiente, educación, ocio, etc. El Prólogo Parte 1 y Parte 2 nos relata cómo fue la conquista de la gran tumba subterránea de Nazarick a manos del recién creado gremio de Ainzual Gown. El Emisario del Rey nos muestra cómo Ainz, al querer saber qué desean los guardianes, invoca a un Caballero de la Muerte para que recorra piso por piso de Nazarick, preguntando a cada uno de los guardianes cuáles son sus deseos. Drama de las Tres Damas nos muestra una charla privada entre Aura, Yaltiar y Albedo sobre sus ítems e intenciones con Ainz. Charla entre Chicas nos relata de forma corta la duda de Yaltiar, Aura y Albedo sobre varias cosas, pero principalmente por qué Ainz tiene ropa de mujer. Día de Pleiades nos muestra el día a día de Yuri Alfa dentro de Nazarick durante su tiempo libre, de cómo se relaciona con sus hermanas, y se nos informa del trabajo que realizan cada una de las integrantes de las Pleiades bajo las órdenes de Ainz. La ambición de Ainz nos cuenta el plan que tiene para que sus sirvientes acepten tomarse tiempo libre y vacaciones, dejando como precedente a él mismo tomándose tres días de vacaciones, pero al final nada sale como él esperaba. Como bonus, vamos a acomodar el extra de la Princesa Vampiro del País Perdido, que representaría al volumen 1 alternativo, recordándoles nuevamente que la historia no es canon, pero sí los personajes y datos curiosos que son explicados en este extra. Bueno, hasta acá tenemos ordenado cronológicamente los volúmenes de la novela ligera y los extras. Ahora tenemos que pasar a acomodar los CD-dramas. Cabe aclarar que, aunque la mayoría de los CD-dramas nos comentan claramente dónde van ubicados en la cronología, hay algunos que fueron muy difíciles de posicionar por ciertos detalles dispersos. Así que, si les parece que van en otro lugar, puede ser válido, ya que esta guía de lectura es nuestra forma de acomodar el material de Overlord. Bueno, los CD-dramas existentes son 1. El árbol maligno 2. La historia del héroe oscuro 3. Vacaciones para los guardianes 4. Hamsuke perdida 5. El show debe continuar 6. Fiesta de té 7. Ainz necesita dinero 8. Juego de mesa de comprensión humana 9. Pitología de Nazarick Ordenados quedarían así El CD-drama 3 va entre el volumen 1 y 2 Los CD-dramas 1 y 5 entre los volúmenes 3 y 4 El CD-drama 4 entre los volúmenes 4 y 8 Los CD-dramas 2, 6 y 8 entre los volúmenes 8 y 5 El CD-drama 7 entre los volúmenes 6 y 7 Y por último, el CD-drama 9 entre el volumen 7 y 9 Y ahora, acomodando las tres listas, la guía de lectura quedaría así Especial año 2138 Prólogo, parte 1 y parte 2 Volumen 1, El reino muerto Y también, La princesa vampiro del país perdido El emisario del rey Drama de las tres damas El CD-drama 3, Vacaciones para los guardianes Volumen 2, El guerrero oscuro Volumen 3, La valquiria sangrienta El CD-drama 1, El árbol maligno El CD-drama 5, El show debe continuar Volumen 4, Los héroes hombres lagarto El CD-drama 4, Hanzuke perdida Volumen 8, Los dos líderes El CD-drama 2, La historia del héroe oscuro El CD-drama 6, Fiesta de té El CD-drama 8, Juego de mesa de comprensión humana Volumen 5, Los hombres del reino parte 1 Volumen 6, Los hombres del reino parte 2 El CD-drama 7, Ains necesita dinero Volumen 7, Los invasores de la gran tumba Charla entre chicas Volumen 9, El lanzador de magia de la destrucción El CD-drama 9, Mitología de Nazarick La ambición de Ains Volumen 10, El gobernante de las conspiraciones Volumen 11, El artesano enano Volumen 12, El paladín del reino santo parte 1 Volumen 13, El paladín del reino santo parte 2 Volumen 14, La bruja del reino caído Bueno, si les gusta Overlord Esta guía servirá para que conozcan esta obra De forma más completa y ordenada Pero esto no es realmente necesario Si solo quieren leer los volúmenes de la línea principal de la novela También es válido Si no les apetece leer los extras y ver los CD-dramas Pueden salteárselos si les parece muy pesado de seguir Pero si quieren tener todo el panorama completo Es recomendable darles una revisada por curiosidad Bueno gente, este es básicamente el orden que le damos nosotros Si les parece que algún CD-drama o extra va en otro lugar Pueden dejarnos su explicación en los comentarios Nosotros lo agradeceríamos mucho Y bueno, para ir terminando Muchos ya saben que Kugane Moruyama, autor de Overlord Anunció hace unos meses El final de su obra en el volumen 17 de la novela ligera Algo que no era una sorpresa Ya que en 2016 había dicho que terminaría Overlord Con 18 volúmenes Siendo al final solo 17 Este año 2020 se publicó el volumen 14 Por lo que en el 2021 tendremos el volumen 15 Volumen 16 en 2022 Y el volumen 17 en el 2023 El cual sería el final de la historia Claro, siempre y cuando no salga una cuarta temporada del anime Siendo acompañado por nuevo material como extras Lo que aumentaría aún más el material de Overlord para leer Además, pueden encontrar dos mangas spin-off no canónicos Llamados The Undead-O y Overlord Oficial Comic Alacart También un juego no canon pero oficial Llamado Mass for the Dead para sistemas Android e iOS Y bueno gente, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Y que les sea útil la guía de lectura Muchas gracias Y también sin olvidarme Muchas gracias a todos los que nos vienen apoyando desde el principio Con todo esto me despido Hasta la próxima Chau ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.